Yo soy Marco Turio, el maestro del discurso frente a mi César Tú pareces tan difuso, defiendes la clemencia pero es pura hipocresía Derrotaste la república y sembraste tiranía Yo luché con Catón, el estoico en su virtud, tú con Anticatón Manipulando la actitud, escribiste mentiras, distorsionando los hechos Mientras Catón se mantenía firme en sus derechos Tu premente a Casaris, es puro teatro barato, perdonas a Pompeyo Pero después lo mandas al mato, y las cartas amigo, eso es puro veneno Querías paz pero en Roma solo dejaste trueno De Xenon, tú hablas mucho pero actúas poco, me tiras con palabras pero soy el loco Que cruzó el Rubicón sin miedo ni seno, del que puso a Roma entera bajo un nuevo terreno Catón, ¿de verdad quieres hablarme de Catón? Su estuicismo se rompió cuando me dio con el bastón Anticatón, solo respondí con estilo Destruí su legado y a Pompeyo en un giro Mi clemencia es real, perdono a mis enemigos Mientras tú te escondes detrás de tus testigos Senado corrupto, yo lo cambié con poder La república estaba muerta, yo la hice renacer Tú dices que renació pero Roma sangra en las calles, tus tropas se arrasan y la virtud cae en desmayo Hablas de clemencia pero es propaganda pura, detrás de tus palabras la violencia segura Yo defendí el senado, el derecho y la razón Mientras tú matabas la ley con tu legión, las cartas entre Catón y yo soy pura moral Tú solo vendes mentiras, eso es lo que está mal La república vivía hasta que la traicionaste Te llamas dictador y con tu ego nos mataste Soy Cicerón, la voz del pueblo y del derecho Mientras tú eres prono sigue siendo sospechoso Marco Tulio, eres puro verbo y papel Pero yo soy el que Roma hizo renacer Las guerras civiles las inició tu senado Y yo fui el que el caos al fin ha parado Catón se suicidó pero no por su moral No soportó verme ganando y quitando su pedestal Mi clemencia es poder, es dominio y es razón Yo salvo a mis enemigos, no por compasión Perdoné a Bruto, lo guié como un hijo Pero al final sé que seré el sacrificado Tu república estaba rota y yo fui la solución Roma es grande por mí, soy César la revolución Así que hablas de grandeza pero a qué precio Roma ya no es libre y eso lo detesto Podrás ser emperador pero no por la ley Eres el dictador, un monarca era el rey La virtud es eterna, el poder es pasajero Te olvidarán César cuando se apague tu fuego Las palabras son eternas y yo soy su maestro Roma me recordará, tú serás solo un espectro Mis victorias son historia, mi nombre inmortal Tus discursos Cicerón se desvanecen al final La grandeza es acción y yo soy el emperador La república murió, larga vida al conquistador Última hora el Julio César, acaba de hacer un big ad hicieron en las puertas del Senado César lo retó a una batalla Tenemos a nuestro corresponsal Suetonio en la curia Adelante Suetonio como está transcurriendo esta épica batalla Gracias Diana Pues estaríamos ante la batalla más épica de los tiempos Ahora es el tiempo de César En esta lucha de titanes, ambos manejan la lírica de una forma inigualable Pero claramente César no tiene rival en la tierra Bien, escuchemos pues esta elegante poesía Conectamos directamente al hilo musical de la curia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!